Pues hombre, la verdad que es un personaje que es fiel a la historia de su familia. Pablo Iglesias es un chequista, un presunto chequista, que utiliza determinados periodistas, sobre todo para concionar a jueces y periodistas. Y además, ya no solo que utilice a estos periodistas, sino que dentro de la judicatura pues hemos visto como el fiscal de Estampa colaboraba con su abogada precisamente para abrir esta patraña que tú has comentado. En un país normal, Pablo Iglesias, primero, nunca hubiera llegado al gobierno. Primero, el partido de Pablo Iglesias no se hubiera promocionado como se ha promocionado en los medios de comunicación, en los grandes medios de comunicación, en una primera etapa con el Partido Popular, que fue el que le lanzó prácticamente a los grandes medios y ahora, lógicamente, controlando ya el gobierno. Esto es un tumor democrático que tiene España adentro y que tiene que estirpar rápido. Como no estirpemos rápidamente este tumor, se están dando las circunstancias óptimas para que el tumor se expanda por el resto del organismo. ¿Y cuáles son las circunstancias óptimas? Pues un estadio social, una crisis económica brutal que se avecina, que ya la tenemos aquí encima, y de encima este señor está situado en el mejor sitio posible, dentro del gobierno de España. Hay que recordar que esta gente, dentro de sus planes, el marxismo en general, está utilizando... Gracias. 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 Gracias.